Hola, de nuevo bienvenidos a Aquí te ves. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes hablando de lo que tanto amamos. De Telemedellín, de sus contenidos, de su gente, de sus programas. De esa comunicación que establecemos cada ocho días con ustedes a través de esas líneas establecidas. Básicamente lo que conocemos como las PQRs, que son las preguntas, quejas, reclamos, solicitudes, inquietudes. Todo lo que ustedes nos quieran consultar. Y para eso tenemos en nuestra página web una parte habilitada. www.telemedellín.tv Allí ustedes pueden de manera muy amigable irse yendo paso a paso y decir cuáles son sus inquietudes. Estas inquietudes, como lo hemos dicho, de manera constante llegan a la Secretaría General, a la parte jurídica de Telemedellín. ¿Por qué? Porque queremos darle el orden que se merece, que sea la parte jurídica la que decida a qué dependencia del canal debe ir. Por ejemplo, al área de programación llegan todas las que ustedes quieran hacer, todo lo que quieran conocer sobre nuestros contenidos. Y nosotros allí pues les damos la respuesta, lo encauzamos de acuerdo con las personas que ustedes quieran saber o los contenidos. Así que las PQR son el contenido más importante, la materia prima de este programa que tiene por eslogan el Aquí te ves, que es la promesa que nosotros les hacemos. Y bueno, para entrar en materia vamos a ir con nuestra primera PQR en la sección que hemos denominado Aquí TM te responde. Esta primera PQR dice, vemos que en el canal se realizan misas, en muchos casos por el fallecimiento de alguien y queremos que una de esas misas sea por mi abuela. ¿Qué debo hacer para realizar esta solicitud? Esto nos lo escribió Luz Adriana Calle, que es una fiel televidente de nuestro canal. Luz Adriana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y nosotros lo que hacemos es encauzar estas respuestas. Las misas, ustedes saben que es un trabajo que hacemos conjuntamente con la arquidiócesis de Medellín y así que es el padre Diego Bedoya el que da respuestas a esta inquietud. Un saludo muy cordial para todos, soy el padre Diego Fernando Bedoya, uno de los sacerdotes que presidimos la Eucaristía en el canal Tele Medellín. Nos preguntan con frecuencia por el tema de las intenciones de la Eucaristía. Ustedes pueden solicitar esta intención en la arquidiócesis de Medellín. Ustedes llaman a la curia, preguntan por la oficina de comunicaciones y allí les dan todas las indicaciones. Pueden ser Eucaristías de Acción de Gracias, por los aniversarios, por los cumpleaños, también por las personas que han fallecido. Estas intenciones de alguna forma se van canalizando desde la curia y ya nosotros, de acuerdo a la fecha que ustedes elijan y a la disponibilidad que tengamos, entonces mencionamos con mucho cariño a sus seres queridos. Qué bueno entonces que sigamos viendo la Eucaristía, que nos vinculemos y que aunque no alcancemos a inscribirlas, siempre oramos por todos ustedes. El padre Diego Bedoya lo explicó de una manera clara, tranquila. Es muy importante para nuestros televidentes darles claridad. Nosotros somos una entidad pública, por lo tanto no podemos recibir dinero de nuestros televidentes para la realización de las intenciones de las misas. Pero también sabemos que la arquidiócesis, que es digamos el aliado que tenemos en esta Eucaristía diaria, pues vive justamente esa relación que tiene con los feligreses. Y por eso las llamadas intenciones que se hacen en las parroquias de manera natural, también las estamos haciendo acá. Pero todo se canaliza a través de la arquidiócesis. Y ha sido tal la demanda de las intenciones de la misa diaria, que inicialmente se hacía solamente una intención por día. Y la solicitud de la gente, porque muchas veces querían solicitar la separación de un día y ya estaba asignada a otra persona. Así que desde la arquidiócesis se decidió que se pueden hacer varias intenciones diarias. Así que ya saben, vamos a hacerlo a través de la arquidiócesis. Y en próximos días vamos a poner ese número telefónico al que ustedes se puedan comunicar. Entonces con estas PQRs iniciamos, pero recuerden que nuestro contenido está enfocado para que conozcamos un poco más de los contenidos, de las personas que lo realizan, de esos espacios, cómo están creados y por qué. Y este año, 2021, iniciamos con nuevas ofertas. Uno de ellos es el garaje que retoma un viejo sueño que tenía el canal de mostrar los grupos musicales. Así que vamos a conocer un poco más de este espacio que se emite los sábados a las 6 de la tarde. El garaje es la nueva apuesta de Telemedellín para dar a conocer las bandas y artistas con sus propuestas en esta Medellín sonora con tantos matices. El garaje es una propuesta musical que busca abrirle micrófono a esas bandas emergentes, pero también a esas bandas que ya tienen recorrido donde vamos a escuchar música muy juvenil, pero de todos los géneros. Habrá reggaetón, habrá ska, habrá punk, habrá rock, habrá todos los géneros. Las bandas o los músicos que quieran participar en el programa pueden escribirnos a elgaraje. Allí vamos a recibir toda la información del género musical, de lo que hacen y pronto los estaremos también ubicando para que participen de esta propuesta y estén con nosotros. El garaje es una respuesta a esa medición constante que estamos haciendo de nuestros contenidos, de lo que ustedes los televidentes esperan y de la respuesta, este contenido concreto, a esa razón de ser de Medellín que también es cuna de grandes artistas. Inicialmente este nombre, el garaje, estaba como más relacionado solamente al rock, pero vemos que Medellín es cuna de muchos otros géneros musicales, así que aquí encontrarán de todo. El garaje y su director Johnny Espejo nos contó de qué se trata. Nosotros tenemos las PQRs, pero también a través de las llamadas telefónicas que recibimos o de la interacción que tenemos en nuestras redes sociales y podemos ir dando, digamos, gusto a lo que ustedes, los televidentes, esperan. Entonces, el garaje, ya saben, es una nueva opción de Telemedellín los sábados a las 6 de la tarde. Y en Telemedellín, además de contar de lo que hacemos acá, también nos gusta reflexionar acerca del oficio, de la televisión, del periodismo, de lo que nos motiva. Y cada 8 días tenemos un invitado que es un académico, un experto, un investigador, un periodista que nos pone a reflexionar sobre un tema en particular. Hoy hemos invitado a un profesor muy reconocido, también es politólogo, periodista, docente universitario, Gonzalo Medina, que es especialista, se especializa en opinión pública, que es un término que comúnmente lo tenemos en nuestras conversaciones, que sabemos que es un derecho, pero que a profundidad no sabemos de qué se trata. Así que vamos a escuchar a Gonzalo Medina sobre qué es opinión pública. Regularmente cuando hablamos y escuchamos hablar de la opinión pública, cuando lo mencionan, por ejemplo, los líderes gubernamentales, los líderes sindicales, los líderes empresariales, hablan de opinión pública, pareciera ser que fuera algo que está ya quieto, que es inmodificable, que es intransformable, incluso que es intocable. Y resulta que la opinión pública es todo lo contrario. Es una figura en permanente transformación. Es decir, es una expresión que a diario se enriquece con nuevos contenidos, con nuevos puntos de vista, con nuevas propuestas, con nuevos liderazgos. Todo ello en torno a lo que está ocurriendo en una sociedad. La opinión pública es inseparable, digámoslo así, de la democracia. O sea, sin opinión pública es muy difícil hablar de que existe democracia en una sociedad. Porque la opinión pública es la expresión de todos los sectores sociales que hacen parte de esa realidad. Pero entre la democracia y la opinión pública hay otra figura muy importante que es el conflicto. Es decir, el conflicto es la expresión, es el reflejo de distintos intereses, de distintos puntos de vista que se mueven en torno a un problema, en torno a una propuesta, en torno a una situación. En eso los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque son precisamente ellos quienes dan a conocer esa realidad y quienes dan a conocer esas propuestas, esos puntos de vista, esas opiniones. Quiere decir entonces que la relación democracia, opinión pública y conflicto es la base de la democracia y sobre todo es la base de la información de los ciudadanos y muy en particular de la toma de decisiones políticas. O sea, cuando en torno a un tema, llamémoslo el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, y donde están concursando, donde están en tensión los trabajadores, los empresarios y el gobierno y se impone, por ejemplo, la decisión gubernamental de aumentar el salario mínimo en un 3%, quiere decir que se impuso la decisión política gubernamental que va a tener implicaciones de diversa índole. Para los empresarios, pues los va a favorecer un poco más, pero a los trabajadores los va a perjudicar. ¿Por qué? Porque su situación laboral es muy difícil y mucho más ahora en la situación que estamos enfrentando. Entonces, se trata de que las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, los líderes de opinión, etc., se manifiesten a través de los medios, a través de las redes sociales, fijen sus puntos de vista, se organizen, se movilicen y traten de incidir en esa opinión pública que a su vez se va a traducir en una opinión política, o en una decisión política fundamental. Es maravilloso la verdad que se puedan dar estos espacios, ser puentes, ser ventana entre ustedes los televidentes y los expertos, como en este caso Gonzalo Medina, que nos ponen a reflexionar sobre un derecho que tenemos, que es la opinión pública y que muchas veces no lo sabemos. Entenderlo nuevamente. Es la relación que hay entre democracia, opinión pública y cómo los medios de comunicación, como en este caso Tare de Medellín, que es de ustedes, son importantes en poder ejercer este derecho a la opinión pública. Aquí los argumentos escuchábamos y veíamos a Gonzalo Medina. También tenemos una sección que es Prográmese con TM. Nuestra intención es que ustedes estén programados todo el día con Telemedellín. ¿Por qué? Porque tenemos una programación para todos los gustos, todas las edades, pero cada ocho días vamos recomendando algunos de esos contenidos. En este caso, uno de los más queridos que se ha mantenido, que ha ganado su audiencia en las mañanas, y es Mi Parque, Tu Casa, que este año a Manuela Estévez le está acompañando Luisa Acosta, dos mujeres que con su estilo de vida nos enseñan a llevar una vida mejor. Así que vamos a ver un poco más de Mi Parque, Tu Casa, en Programate con TM, un programa que va todos los días a las 9 y 35 de la mañana. Mi Parque, Tu Casa es el espacio de Telemedellín donde se tiene como principal objetivo resaltar la importancia de los hábitos saludables. Lo invitamos para que se conecte de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana. Hola, somos Luisa Acosta y Manuela Estévez y seremos las personas que lo vamos a estar acompañando de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Mi Parque, Tu Casa? Pues es un programa dedicado al bienestar a pensar en que no solamente debemos entrenar el cuerpo humano, sino también nuestra mente. En la actualidad hemos aprendido la importancia de ocupar las manos para ocupar la mente y en Mi Parque, Tu Casa sí que aprenderás cómo lograrlo. Desde manualidades, aprender sobre tendencias, hasta ejercicio en casa. Así es, entonces, recetas saludables, entrenamientos, psicólogos, chef, todo eso lo van a encontrar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Además que vamos a tener repetición, ¿cierto, Luy? Así es, todos los días a las 5 de la tarde aquí por Telemedellín. Aquí te ves. Conéctese con el mejor contenido de nuestro canal. En este caso, en Mi Parque, Tu Casa, para que aprendas sobre bienestar del cuerpo y la mente. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, el espacio de ustedes, es el programa del defensor del televidente, o sea, el espacio que les defiende a ustedes los televidentes y que les abre la oportunidad de tener una comunicación en doble vía y que a su vez resume ese eslogan de Telemedellín, que es el Aquí te ves. Lo principal de este programa son las PQRs. Y en este caso en particular, vamos a hablarles de una que nos envía Juan José. Él quiere saber un poco más acerca de Vitrina Trendy. Así que veamos qué es lo que nos dice Juan José. Juan José Correa nos dice, Hola, mil gracias por impulsar los diseñadores colombianos. Quiero saber cómo podemos estar en el programa Vitrina Trendy de Beatriz. ¿Qué requisitos para participar? Mil gracias. Juan José, pues te cuento que la televisión, nuestros contenidos son dinámicos, siempre nos estamos evaluando para mirar qué cambios debemos efectuar, qué debemos hacer. Y en este caso, la respuesta la va a dar una de nuestras realizadoras, Sandra Gil, que nos habla de otra opción para ustedes, los emprendedores. Les cuento que Telemedellín tiene un espacio para todos ustedes, emprendedores, es Misión Posible. Y me gusta mucho ese nombre porque conecta precisamente con las posibilidades. Así que los invitamos a todos. Si usted tiene un emprendimiento, si usted se desempeña en algo, en lo que quiera precisamente ganarse la vida, pues que se comunique con nosotros, que nos escriba a nuestro correo misiónposible, arroba telemedellín.tv y nos cuenta cuál es ese emprendimiento en el asunto Pune. Es que quiero crear una empresa o ya la tengo y me gustaría conectar precisamente con ese programa de Misión Posible. ¿Y qué tienen que tener en cuenta para ser parte del programa Misión Posible? Pues no tener más de cinco empleados, no tener sucursales y luego pues que no tengan tampoco publicidad en medios como radio o televisión. Es así de fácil, ustedes nos escriben a ese correo que les decía, misiónposible, arroba telemedellín.tv y aquí nos vemos para hacer grande ese negocio que están emprendiendo. Los invito para que no se pierdan este espacio de Misión Posible de lunes a viernes de 11 a 11 y media de la mañana, aquí en Telemedellín. Aquí te ves. Y aquí con Sandra Gil Duque, pues nos explicó cuál es el espacio que tienen ustedes los emprendedores para que nos cuenten y para también hacer ese vínculo, ese puente entre ustedes y los compradores. Recuerden siempre tener en memoria, en la memoria, este correo, misiónposible, arroba telemedellín.tv Allí se comunican y se les dan los pasos a seguir. Bueno, les hemos dicho que nosotros hablamos acá de las PQR, de cómo se trabaja en el canal y también de los contenidos que tenemos, que ustedes comprendan un poco más cómo se realizan. Hay un contenido que de verdad se ha hecho con todo el amor, como todos, pero este en particular tiene la particularidad de hacerlo Juan Pablo Ortiz, quien es un papá bien amoroso, bien particular, y que todas las tardes nos habla de en apuros los apuros que tienen los papás. Todos los días a las 3 de la tarde, así que vamos un poco más de Así Realizamos. En apuros se ha convertido en uno de los programas más novedosos con sus temáticas de crianza, didácticas y esas ayudas que hacen a los nuevos padres y los que están en lista de espera aclarar sus ideas y saber qué hacer ante diferentes situaciones. Muy enojada, porque ella quería jugar y los otros no la dejaban. Este año en apuros se renueva, temáticas, invitados y una programación para que se conecte con todas sus emisiones. Un delicioso y rico helado de banana pan, ustedes te cuente. Hola, ¿qué tal? Esto es Aquí te ves y yo soy Juan Pablo Ortiz, director y presentador del programa En Apuros. Para este año seguimos más comprometidos que nunca con la crianza consciente y respetuosa de nuestros pequeños. Tenemos novedades como la participación de la red TAL en nuestro programa Televisión de América Latina, quienes nos han intercambiado, nos han cedido dos notas, una sobre manualidades y otra sobre cocina, para que salgamos de esos apuros culinarios y de manualidades, para que pongamos a prueba nuestra creatividad. También seguiremos con nuestros invitados especiales, de quienes aprenderemos de su experticia para criar cada vez mejor a nuestros pequeños. Tendremos días temáticos, lunes de lactancia, martes de manualidades, miércoles de mecato saludable y jueves de juegos para compartir y disfrutar en familia. Habilitaremos nuevamente nuestra línea telefónica 268-6033 para escucharles y nuestra línea de WhatsApp con nuestra tribu para recibir sus videos, sus fotos, sus saludos y sus preguntas a nuestros invitados especiales. 304-598-9068 para que hagan parte de nuestra tribu y puedan disfrutar cada vez de nuestros contenidos. Las temáticas expuestas son los lunes de lactancia, los martes de manualidades, miércoles de mecato y los jueves tendrán variedad con las novedades en los juegos para aprender. Un espacio que se sigue fortaleciendo para aprender y reaprender sobre la crianza sana de nuestros pequeños. Como Sofía, que pueden empezarse a cuidar y que son buenos para que ellas, como ellas están ya tan curiosas de empezarse a maquillar, de empezarse a... Los espero de lunes a jueves a las 3 de la tarde por Telemedellín, aquí te ves. A cumplirle la cita a Juan Pablo, a Paola y a todos los padres en Apurio. Esa invitación está maravillosa. Y saben que todo está conectado. Juan Pablo hablaba en esta invitación que tenemos la colaboración de La Reptal, que es Televisión de América Latina, de la que hace parte de Telemedellín. Entonces hacemos intercambio de contenidos. Y justamente de ese intercambio vamos a hablar en este momento en Programate con TM, que son músicos de Latinoamérica, que nos envían desde la Red Altelevisión de América Latina y que podemos disfrutar los sábados y los domingos a las 5 de la tarde. Así que Programate con TM. Nuestros ritmos son motivo de orgullo. Por eso en Telemedellín queremos resaltar y hacer homenaje a los artistas encargados de ponerle sabor a la música con los sonidos armoniosos de América Latina. Aunque los artistas y la música es el tema principal en músicos de Latinoamérica, también podremos conocer los hermosos paisajes de los lugares que representan estos ritmos. A partir de las 5 de la tarde por nuestro canal, conoceremos la historia de este importante artista y todo lo que hay detrás de las canciones y los ritmos de Latinoamérica. Ya lo vieron ustedes, programación para todos los gustos, todo el tiempo para que no se despeguen de nuestra señal, una señal que hacemos con todo el amor para ustedes, que son la razón de ser de Telemedellín y del Aquí te ves. Por hoy llegamos al final de nuestro contenido, pero recuerden de nuestra cita semanal, que aquí les estaremos cumpliendo de manera juiciosa. Hasta luego. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves.